amigos y amigas espero y se encuentren muy bien y como bien saben bienvenidos nuevamente este su canal el fogón contento el día de hoy vamos a estar elaborando una riquísima receta que es fácil es práctica y a todos los amantes de la panadería nos va a encantar así que nada más y nada menos como ya lo vieron vamos a hacer roles rellenos de manzanita con canela y azúcar así que si les gusta o les llama la atención no le cambien de canal y bueno amigos y amigas pues empezamos con este hermoso listado de los ingredientes los cuales son pero bueno vamos a empezar con esto entonces vamos a tener como ítem principal lo que sería la harina la cual la vamos a hacer con ayuda de un cernidor vaya la redundancia pero vamos a ocupar entonces el cernidor para quitar impurezas y en este caso estamos ocupando lo que son 500 mililitros de harina entonces rápidamente la cernimos con intención les repito de quitar impurezas o que también si la harina está con mucha humedad van a tener grumitos y entonces con eso nos va a facilitar como en este caso aquí apareció uno con ayuda de nuestra mano lo deshacemos y listo esto es nuestro primer ingrediente repetimos 500 gramos de harina ahora con ayuda de tu manita que esté perfectamente limpia la vamos a poner vamos a cerrar los deditos juntos juntos lo ponemos en el centro la parte más alta que quedó y vamos a empezar a hacer círculos con esto con la intención de hacer una fuente la cual va a ser que retenga todos los ingredientes que vamos a estar ocupando después de ello vamos a ocupar lo que serían 200 mililitros de leche en este caso son leche entera pero si quieren pueden ocupar también lo que sería este lechita like deslactosada por si no quieren en este caso este ocupar este tipo de leche pero lo ponemos son entonces 200 mililitros después de ello ocupamos ahora sí todo lo demás vamos a seguir con agente dulce o potencializador que son 75 gramos de azúquita lo ponemos en el centro también después vamos a ocupar dos piezas de huevito lo cascamos vamos poniéndolo todo en el centro después después de poner nuestros huevitos en la mezcla vamos a ocupar entonces ahora sí lo que serían 5 mililitros de esencia de vainilla puede ser con una cucharita o como siempre les decimos si no tienen con una tapita una tapita 5 mililitros después de ello vamos a ocupar salecita la cual van a ser 10 gramos de sal está así con cuchara medidora ya sea que la pongan en el centro o en la orilla no 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 interfiere nada porque estamos suponiendo lo que sería levadura liofilizada ahora sí nuestro último ingrediente la levadura está está vamos a ponerle 15 gramos en el centro afuera como les repito no hay ningún problema y listo entonces ahora sí para los que no tienen mucha práctica en lo que es el amasado vamos a empezar con una manita incorporando todas las orillas y con el líquido para que no se vaya a desbordar después de eso ahora sí vamos a ocupar lo que serían también en cantidades lo que sería la margarina pero eso es para empastar que serían 300 gramos pero entonces pasamos a lo que sería ya de esta parte les repito con una mano empezamos a unificar todo y yo no tengo la costumbre que con un dedo vamos quitando un poco de la orilla de las harinas de las orillas perdón y así vamos mezclando incluso se hubiera sido un poquito más este más grande la fuente y listo cada vez está unificando y sin que se salga de la fuente este procedimiento lo pueden hacer en una mesa de trabajo o incluso en un bowl grande también por si tienen miedo de que se vaya a caer pero aquí ya si se dieron cuenta ya está todo perfectamente unificado entonces ahora sí metemos toda la harina ahora sí sin miedo a que se vaya a desbordar y les repito en este momento solamente estamos ocupando una mano para que si necesitan a lo mejor tomar algo que se les haya olvidado no ensucien toda la toda el área de trabajo y la mesa les repito esto de las masas es algo muy noble muy fácil de hacer y aparte como un pequeño hobby si no te dedicas a esto pues está genial para que te desestreses así que entonces ahorita ya lo unificamos y vamos a poner el vedito o lo que sería en cámara rápida para lo que sea el amasado para que ustedes lo puedan ver y listo y entonces Amigas y amigas, pues ya avanzamos un poco, ya solamente dejamos que cuando ya la masa esté perfectamente unificada, solita vamos a ir jalando todo lo que está pegado en la mesa, ya sea harina, azúcar, cachos de masa, para que nuestra mesa se quede limpia con ayuda de nuestra propia masa, y listo, ahora bien, es un poco pesado porque es una masa dulce, porque lo que estamos elaborando va a ser una pasta danesa, es a base de una masa dulce y un empastado, así que, también ahorita no ocupamos mucho que desarrolle el gluten, porque es lo que ahorita no que estamos buscando, ya solamente dejamos aquí, y como tiene levadura lo que va a pasar es, se va a fermentar, pero ahorita tenemos que trabajarla lo más rápido posible para que no se fermente antes de que se empaste, entonces tenemos nuestra masita, y acá tenemos la margarina que previamente la aplastamos, para que quede más delgadita, y esta sea más rápido de empastar, ya que a veces cuando la encapsulamos, la abrimos en flor de loto, lo que hace con esto es que a veces la golpeamos y se rompa, y entonces el empastado ya no va a quedar bien, así que entonces pasamos ahora al empastado, entonces recuerden que para el empastado, un palito, en este caso es un palo de escoba, igual si tienen un rodillo, como en otros vídeos anteriores, también se puede, y si no, con lo que tengan en la mano también, eso sí, tengan harina cerca, porque van a estarla ocupando para que no se pegue, en el área de trabajo, agarran una pizquita, y la avientan, y listo, la ponemos nuestra masa aquí, ahora, agarramos, y estiramos, vamos a intentar estirar lo que sería, al doble de lo que sería el tamaño de esto, es decir, si está así, una cuarta, serían dos cuartas, entonces, aquí vamos una cuarta y cachito, y ahorita se dan cuenta, aquí ya se empieza a sentir más suave, y eso es por la levadura, recuerden, no nos tiene que ganar que leude antes de que la empastemos, así que, estiramos, y listo, ahí va, ahí va, va tomando forma, entonces, la extendemos de los lados, para que nuestra margarina quede perfecta, si gustan, nos podemos ayudar un poco con la gravedad, como ya lo había mencionado con la anterioridad, para que se vaya estirando mejor, aquí ya siento que tengo las dos cuartas, así que, vamos a ver, una, dos, listo, ahora nada más a los laterales, para que entre nuestra, nuestra margarina, entre más cuadrado sea desde un principio, es mejor, para que no tengan que estar recortando, si es un anjo para, en un restaurante, algunos lugares sí la encuadran perfectamente, para que entonces, pues ya, el empastado quede uniforme, y no haya pedazos de masa, donde no tengan harina, le damos nuestra margarina, que de hecho está suave, se siente el olor, y la ponemos, a nuestro pancito, y listo, ahora sí, encapsular, ponemos, estiramos, y la ponemos aquí, entonces aquí, como cuando en el video anterior, y si no lo han visto, les dejamos el link en la parte de abajo, que es como, hacer, pasta o jaldre, y es parecido, el encapsulado, si aquí no, no les queda con, nos saltamos un pasito, o algo, el cual, pues, intentamos que no, pero, en el otro video, explicamos específicamente, lo que es el empastado, si dan cuenta, aquí empieza a tener burbujitas, entonces, vamos bien, ahora sí, agarramos, harina, abajo, entonces, ahora sí, vamos a hacer, como les hemos enseñado, con el empastado, es un, empastado, sencillo, seguido, de un empastado doble, ahí está, el sencillo, ahorita les explicamos nuevamente, que en qué consta, aquí lo hacemos de las orillas, para que se vaya encuadrando, ponemos otra vez harina, eso nunca se les vaya a olvidar, esto siempre se trabaja con bastante harina, para que no se vaya a pegar, y, no se vaya a romper, lo que sería, el aminado de la masa, ahora sí, vamos a hacer un doble sencillo, es decir, agarramos un extremo, doblamos a la mitad, y, después, este, a la otra mitad, en otros lugares, lo que hacen sería, este, ponen lo que sería, a veces harina, para que se marque mejor, el encapsulado, entonces, ponemos harinita, le ponemos a nuestra masa, y, también, algunos lugares, la encuadran bien, para que esto quede perfecto, pero, aquí no hay problema, lo hacemos así, lo ponemos así, y, lo que se va a hacer, como ya les mencioné, la orilla, siempre se gira, la orilla siempre va, vaya la redundancia, a un lado, y, entonces, así la vamos a dejar, ahorita está suave, entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer ahorita, una vuelta doble, y es más, ahorita la hacemos, para que la puedan ver, y después de eso, se va a dejar refrigerada, por media hora, o 40 minutos, o si gustan, o tienen prisa, se debe de congelar, unos 15 minutos, 10, para que se pueda, entonces, la agarramos, le damos la vuelta, le ponemos otra vez harina, y, mucho cuidado, la vamos a ir estirando, traten que la fuerza, sea uniforme, para que no se les vaya de lado, y esta, la masa no empiece, a enchocarse, y listo, y listo, aquí a veces está, nos hace falta, un poquito de espacio, pero, ahí vamos, ahí vamos, listo, un poquito de los lados, y ahora, para hacerlo rápido, el doblez doble, sería, tenemos nuestra masa estirada, el doblez doble, acostumbramos a doblar, ligeramente, una orillita nada más, de la masa, doblamos la otra mitad, para acá, y después de eso, doblamos, esta la mitad, y aquí, ya tendremos, el empastado, entonces, así, la vamos a meter, a refrigerar, este, unos 30 minutos, quitamos exceso de harina, unos 30 minutitos, para hacer lo mismo, una extensión, este, un estirarla, hacerlo un doble sencillo, uno doble, si hace mucho calor, hagan un sencillo, la refrigeran, la sacan, o la congelan, y vuelven a hacer un doble, y este paso, lo vamos a hacer nada más, una vez más, y listo, y bueno amigos y amigas, pues ya tenemos, lo que sería, en la parte final, ahorita ya tenemos, nuestra masa, como tal, la pusimos en este recipiente, para que igual, pues, no se pegue, en este caso, ensuciemos nuestro refrigerador, o congelador, y tenemos nuestra masita, igual si dan cuenta, no fue necesaria cortarla, las orillas, pero, está perfectamente cuadradita, así que entonces, nos olvidamos de este trastecito, y, ponemos, ahora si, harina, y nuestra masa, les recuerdo, en este, bueno en este caso, la masa ya tiene lo que serían, dos vueltas sencillas, y dos vueltas dobles, no pasamos eso, para que también, el vidrio no fuera tan largo, pero, si se le dio después del reposo, otras dos vueltas, una sencilla, y una doble, así que ahora si, entonces, ponemos harina, en toda nuestra mesita, y vamos a extender, lo que se recomienda, de extender la masa, es, que no sea tan delgada, porque, si la estiramos, muy, muy delgada, lo que se va a hacer, o se va, vamos a lo único, que se va a lograr, es de que, perdamos el empastado, y las capitas, que se hicieron, para que el rol, tenga otra vista, y no sea, el tradicional rol, que, pues, se vende, digo, ninguno es mejor, que otro, pero, pues, también, se puede dar, otra opción, en cuanto a la panadería, y ahora sí, ya, la tenemos, perfectamente estirada, igual, si dan cuenta, intentamos mantener, lo que sería, el rectángulo, para que, nuestra masa, no se, bueno, al momento de armar los roles, no se desparece, lo que serían las orillas, así que, normalmente, pues, ya le calculo, que cuánto es 5 milímetros, pero, si gustan, les menciono, pueden ocupar esto, si se les complica, y, vamos a ver, y si, casi, casi estamos, ya nada más, se recarga, lo que serían los palitos, en lo que está, el rodillo, y listo, miren, solito pasa, y, si está perfectamente, ahora nos faltó, un poquito las orillas, pero, listo, les repito, es aproximadamente, se estiró una, dos, dos cuartas y media, por, casi una cuarta, y un cuartito, tienen medidas, ahorita lo tomamos, por qué no, por si tienen alguna curiosidad, son, 51 centímetros, por, 25 centímetros, casi, 50 y 25, o sea, sin la mitad, y listo, tenemos nuestra masita, ahora bien, tenemos otros tres ingredientes, tenemos aquí, una manzana, este, previamente, partida en cuadritos, también tenemos lo que sería, arándanos, algunas personas no les gustan los arándanos, pueden ponerle pasas, o, omitirlo, ponerle nuez, en este caso, a mí me gusta mucho, lo que sería el arándano, y tenemos aquí, una mezcla de, 100 gramos de azúcar, con 20 gramos de canela en polvo, por eso tiene esa tonalidad, no es azúcar mascabada, pero también, de hecho, si gustan, pueden ocuparla, y aquí tenemos entonces, 120 gramos, ahí, arándanos, son 100 gramitos, entonces, ahora sí, tenemos todo esto, perfectamente, y vamos a hacer, ahora sí, el armado, listo, entonces, ahora sí, ponemos, nuestro, este, de azúquiter, agarramos un puño, sin miedo, y lo esparcimos en toda la masa, quede perfectamente, todo parejito, una pizca, y dos, listo, ahí también, de gusto se rompe en género, si quieren ponerle más, ponganle más, listo, entonces, lo pesamos, se consumieron, lo que serían, 40 gramitos, entonces, cada pizca fue de 20, ahora bien, vamos con la manzanita, y este también, generoso, generoso, igual, recuerden dejar una cejita, en la parte de arriba, que se puede hacer esta, para que al momento, de enrollarlo, no se nos complique, lo que sería, enrollar, nuestro hermoso pan, listo, se va toda una manzanita, completa, en esta receta, después, arándana, igual, algunas personas, no le ponen, porque, a veces, eleva el costo, pero bueno, vale la pena, es una receta, muy rica, y vale la pena, que le pongamos, con eso está bien, nos sobraron, permítame un momento, 30, ocupamos 70 gramos, de lo que sería, el arándano, ahora sí, con ayuda de nuestras manos, vamos a agarrar, de la parte de abajo, acá, primero, le ponemos, un poquito de huevo, en esta orilla, que es donde la vamos a sellar, listo, entonces, ahora sí, agarramos, con mucho cuidado, lo que sería, la orilla de la masa, y vamos a agarrar, un poco, de lo que pusimos, listo, ahí agarramos, al momento de girarla, vamos a jalar, hacia nosotros, para que se presione, más el rollo, y así sucesivamente, con toda la masa, y otra vez, vamos a jalar, y apretamos, jalamos hacia nosotros, y de esa manera, estamos tensando el rollo, si no lo hacemos así, o no lo tensamos, nuestro rol, al momento de hornearse, se va a florear, va a explotar, y entonces, pues no, no se vería muy bonito, seguimos, otra vez, tiramos, salamos, y listo, igual, con todo, y ahora si, nuestras últimas bordes, apretamos ahí, para que pegue, y listo, los dos cachitos, que nos sobran, nos hacemos a un lado, este, tal vez, va a sobrar un poquito, pero, está nuestro rollo, ahora, con la ayuda de nuestras manos, vamos nada más a unificar, a sentir, como, que todo el rollo, esté parejo, y, chachán, tenemos nuestro hermoso rollo, en medidas, un aproximado, también les vencimos, son, se sigue manteniendo, lo que son, 50 y 1 centímetros, ahora bien, normalmente, se corta, lo que son en las orillas, porque, en los restaurantes, esto no está bien visto, así que, se cortaría, ese extremo, y, papá, ahora, quiero que vean, lo siguiente, porque la verdad, esto es una hermosura, vamos a ver, si enfoca bien, la cámara, enfoca, enfoca, listo, ahí, si se dan cuenta, bueno, se ven ligeramente, las capas, pero, ahorita cortamos otro, con un cuchillo más filoso, para que, se pueda ver, normalmente, nosotros lo dejamos, de lo que serían, dos centímetros, bueno, dos dedos, perdón, que si quieren medida, serían, cuatro centímetros, entonces, ponemos nuestros dos deditos, ponemos nuestro cuchillo, y cortamos, vean, esta nada más, esta chulada, ahora sí, si se dan cuenta, aquí se ve lo que sería, perdón, aquí se ven las capitas, este pancito, ya nada más está así, esta parte, que es la ceja, donde se puso, la ponemos para abajo, y listo, aplastamos, un poco, y tenemos nuestro rol, así vamos a hacerle, con todos los demás, y bueno, listo, amigos y amigas, pues ya, les mencionamos, ya lo cortamos, que no se les olvide, poner esto, hacia abajo, lo ponemos abajo, y aplastamos ligeramente, y listo, vean estas chuladas, nada más, vean, que enfoque la cámara, a esto, si se puede ver, ahí, vean, ese empastado, entonces, lo dejamos así, lo dejamos que, que leo de unos 5 minutitos, nada más que infle un poquito, barnizamos con un poco de huevo, lo ponemos a, en la parte de arriba, los laterales, pam pam, y listo, lo metemos a hornear unos, unos 180 gramos, 180 grados, a este, a unos 20 minutitos, y van a salir estas chuladas, igual tenemos las orillas, porque, pues igual las dejamos, porque, pues quien no se quiere comer esto, entonces, esta es la primera opción, salen en total, les contamos entonces, de 2, de 4 centímetros, o sea, dos dedos, salen 12 piezas, de esta hermosa receta, así que si quieren estandarizarla, o venderlos, pues ya tienen un aproximado, y ahora lo que sería, pues sería meterlos a hornear, y, ah, perdón, si quieren también, si tienen un horno de convección pequeño en su casa, o en un restaurante, o para un negocio, pues pueden hornear 6, y los otros los pueden meter a congelar, entonces, si quieren, un día, se les antoja desayunar, con su pareja, con su familia, unos, un pancito recién horneado, pues sacan su pancito, un día, en la noche, en la noche, lo sacan, lo dejan en una charolita, tapado, para que, pues igual no se vaya a ensuciar, o no vaya a pasar una mosquilla por ahí, y en la mañana, se mete a hornear, y entonces, el pan va a quedar fresquecito, otra opción, les digo, se puede congelar, y se puede almacenar, y así se hace con todos los demás panes, pero ahorita, vamos a hornear esta chulada, y ahorita van a ver el resultado, y bueno amigos y amigas, pues estamos en la parte final, de este hermoso video, en el cual, pues ya se dieron cuenta, de la chulada, que logramos, hacer con estas hermosas manos, y pues aquí tenemos nuestro, pequeño pancito, que, hasta de verlo da escalofrío, así es amigos y amigas, la verdad quedó muy bueno, ahorita, vamos a, tomar un pancito, y con mucho, mucho cuidado, vamos a agarrarlo, y, ya se me está haciendo agua la boca, así que al mal paso, darle prisa, y esperemos que se escuche, ese crunch, perfecto, se siente en las capas, se siente, cuando lo muerdes, como cruje, y en el centro, está suavecito, se siente la nuez, lo dulcecito del azúcar, la nuez, este, el arándano, perdón, no, chulada, así que, amigos y amigas, como siempre, lo hemos compartido, y cuando vemos esto, la verdad, me llena de alegría, así que, los exhorto, los invito, a que lo hagan en casa, la verdad, es una receta muy, pero muy práctica, muy económica, y muy fácil de hacer, si siguen paso a paso, les va a quedar perfecto, y recuerden, si no lo quieren hornear, se puede congelar, y así pueden poner un negocio, pueden etiquetarlos, venderlos, este, y, cuando quieran ordenar, o les pidan, lo sacan del congelador, una noche, un día antes, y los meten hornear, en la mañana, y, perfecto, ya saben cómo hacer pancito, así que, amigos y amigas, como bien saben, es un gusto, y es un placer, estar subiendo, este tipo de contenido, para ustedes, con la finalidad, de que les guste la gastronomía, la agarren como pasión, y, si tienen alguna vez, una, un pequeño antojo, pues háganlo, así que, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse, que eso nos ayudaría muchísimo, para seguir creciendo, darle manita arriba, y darle comentarios también, y así, si tienen alguna inquietud, y la sabemos, pues la hacemos, entonces, es todo por esta semanita, y nos vemos hasta la próxima, adiós.